¡Suscríbete! ¡Tres lyrics! ¡Ay, estúpido! Para que vos me hables de letras que jota cosa Yo las letras las aprendo en un día ¡James Seedis! Yo las letras las pintaba en una celda Y no por eso ando diciendo hay que jugarle al vergas Cada quien aprende lo que la vida te enseña Pero si tienes más lágrimas no traigas más propuesta No a cualquiera le debes de llamar vale Y menos si se ve que come por vales Enciendes chale Y no vengas al distrito sin saber qué pedo en las clases sociales Aunque estés pendejo hazle caso mamón Es sinónimo de tener razón Claro la vida se resume en ser un perdedor Te pagan dos cincuenta pa' que te quedes en el mismo spot Otros simplemente lo hacen y otros lo sienten Yo me estoy arrancando los jodidos dientes Hablar de más mierda de la vida El corazón más puro es el que late manualmente El corazón más puro es el que late manualmente No lo piensa el carnicero que se lo está sirviendo al diente Una propuesta latente depende del corazón Y a ti te vimos diferente Si lo piensa el carnicero que se lo sirve al cliente Si más si está jugando a la papa caliente Por eso le puse atención ¿Vieron? Atención al cliente Papa caliente exageras Trae un niño de dos años El papa se calienta Hermano no tiene la respuesta ¡Cuál buen corazón! ¡Soy el chante de los aztecas! Tu cabrón es la rata Yo me estoy fijando en los compas Put con retas Hijo de puta Me estoy fijando en lo que es tirrita Se olvidó tu nombre y quiero recordarlo Nunca me lo repita Para empezar el papa solo se pudre Porque yo digo papa Gritan papa los del under Así de simple Así las luces No quieras presumirle fritos a que consuma un baby burger Al del nombre del can se la ponen mega fácil No eres un cani No ganaras un cani Pero papi Les meto un tema Reboto al otro Esto es una reta con un Yabulani We Hermano Pon el tema Y la de Yabulani He escuchado esa mierda En la plaza En las mismas callejeras Eres un extranjero No eres el primero Te lo intenta Vos Te pongo finish al cuento Yo con las lyrics templos Hijo de puta Para hablar mas mierdas de esas drogas La droga te vuelve lento Como Sidney Prescott No me volvió lento La verdad No me afecta Me sirve para relajar Y servirme de anestesia Tu no puedes criticarlo Porque viene de que otra tierra Si tu no lo trabajas Entonces juegale al vergas Soy como tal mamada Soy como este Soy como el que salio en otra portada Soy este Me llevo a la chingada Ya teniamos trovador Pero no de escuela privada Esa mano arriba Esa mano arriba La guerra Esa mano Uno Tiempo Hoy lo mato al gordo Le poncho su globo Para ser un trovador Le voy a cambiar los tonos Pero por favor hermano Yo soy un coloso Intentabas ganar Te cambié tu protocolo Tiempo ching Tú eres un trolo Te tragas el falo Hijo de puta Fijate en mi filo Para hablar otras mierdas Y que se pongan a gritar La guerra me mantiene vivo Aún así Si la guerra te mantiene vivo Y vas a gritar Trata de decírselo a un niño de Vietnam La diferencia es que saberse adaptar Es volverte un tailandes Cuando te toca cobrar Vivo a Lilo como un niño de Vietnam NER Vivo a niño como un niño en el rap Vivo a Lilo como este carnal No aprendieron vieja escuela Ni escuchando Borderline Tiempo Se la damos en 3, 2, 1 Maquiavélicos